hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo la demo de este juego que me parece muy hermoso porque bueno resulta la historia de este juego es que este juego como muchas otras joyitas por ahí de super nintendo salió por allá en el 94 pero nunca salió de japón es decir nunca salió al mercado occidental y fue un juego que pues es muy muy aclamado por decirlo así o muy popular entre los japoneses que lo llegaron a jugar y por ahí lo que se hizo fue como que sacaron las versiones en inglés pero pues obviamente fans para poder poder hacer que la gente los pudiera jugar a quien lo siente sin embargo después de varios años del 94 hasta ahorita 2023 pues resulta que van a ser una remasterización del juego que va a salir para switch para playstation 4 playstation 5 y para pc si no estoy mal creo que la va a salir el 27 de abril de este año y por supuesto pues en steam ya está una demo para probarlo de realmente le tengo mucho mucho cariño estos juegos rpg fueron gran parte de los primeros juegos que jugué cuando empecé a jugar videojuegos y saber que había un juego tan viejo y que nunca llegué a probar por el hecho de que estuviera en japonés me llena de felicidad bueno vamos a darle nueva partida a ver qué tal es el juego bueno una de las cosas que también tengo entendía es que el juego una de las cosas interesantes que tenía era que se jugaban en varias épocas si desde la prehistoria hasta la actualidad cada personaje obviamente protagonizaba una de esas épocas por ejemplo dice que esta versión de prueba incluye fragmentos de los siguientes tres capítulos ocaso del periodo edo futuro lejano y el salveje oeste oeste entonces esto podemos podemos elegir por ejemplo china imperial no está presente tampoco prehistoria tampoco salvaje oeste me llama mucho la atención vamos a ver qué tan largo es probemos el salvaje oeste dice la frontera americana es un lugar de sueños vanos y esperanzas truncadas una alma agotada cabalga hasta las decadente aldea sometida al yugo de los forajidos su nombre es bendición aunque nadie sabe el motivo un solitario pistolero lo poco puede a disque loco puede hacer contrato a una banda de cuatreros pero si los aldeanos lo ayudan a colocar trampas antes de la llegada de los tarados tarados la cosa sería bien distinta quiere jugar ese capítulo claro que sí vamos a jugarlo ah que bonito miren cómo se ve oficina del sheriff el juego al parecer tiene algunos problemas de rendimiento porque no creo que sea por la tarjeta gráfica ni nada eso porque pues tampoco es que te deja muchos gráficos pero a veces si hay como pequeños problemas de rendimiento como que se cuelga por pedacitos ok nuestro personaje entró como una taberna bueno este personaje no es nuestro porque no ese no somos nosotros que yo sepa buenas sheriff un trago no pero necesito que coloques un cartel de vuelta a las andadas y que me aspen pensé que la casa no podría ir a peor después de lo de aquella banda que la cosa perdón ok van a colocar como un cartel de se busca o todo lo contrario un cartel de ayuda a ver a ver vamos a ver así un cartel de que se busca y bien a ver qué ingenioso apodo tiene esta vez a somos nosotros ok qué nombre le colocamos del anochecer no a ver lo podemos borrar con acá que vamos a escribirlo aquí con el fidel y birris el forajido claro fidel y birris el forajido el niño el niño fidel y birris pues a mí no me parece tan joven jaja no no lo soy amigo qué hermosura siento que últimamente ha habido como una revolución de que de nuevo con intentando rescatar juegos pixel art y también creando nuevos juegos pixel art tipo roll y rpg y eso me está trayendo mucho no precios tenemos opto para traveler tenemos también este deseo of stars que se ve maravilloso muchas joyas y también pues como pueden ver joyas también remasterizadas dichosos los ojos compañero uy quién es éste y esa cara tan larga pensaba que te alegrarías de poder dejar de huir de una vez por todas sinceramente esperaba un poco de gratitud por tu parte como que es un cazarrecompensas venga acabemos con esto como es debido no permitiré que nadie ponga en entredicho al gran cazarrecompensas cazarrecompensas perro loco ni hablar no dejaré que digan que disparé a un hombre desarmado a sangre fría ok muy al muy al viejo éste no cuántas veces hemos pasado ya por esto ok jeje es casi como despedirse de una buena amante si ya lo decía el poeta la despedida es la más dulce aflicción y ahí comienza la batalla que se supone que aquí es como por turnos por turnos pero es como dentro de recuadros a un tutorial los aliados y los enemigos que estén preparando una acción mostrarán una barra de carga sobre ellos una vez llena ejecutará dicha acción al controlar aliados en combate podrás elegir alguna de estas órdenes habilidades que lanzan ataques curarnos o otras habilidades objetos para usar objetos pasar para pasar a otro aliado esperar para que se rellene la barra de carga de enemigos y aliados o huir pues intentar eludir el combate al seleccionar una habilidad un objeto durante el combate se mostrará su área de efecto úsalo como guía para asegurarte que afectará a los objetivos deseados ok ya tengo un poquito experiencia con estos juegos así que de pronto no va a ser tan complicado entenderlo cuando los puntos de vida de un aliado se reduzcan a cero este no podrá seguir luchando si recupera cualquier cantidad de puntos de vida volverá a la acción ah o sea que de todas formas un personaje que tiene poca vida puede de todas formas curarse y volver otra vez a pelear ten en cuenta que si todos los aliados que han incapacitado la partida finaliza si un aliado incapacitado recibe más daño se retirará de inmediato del campo de batalla ah o sea si aparte de haber perdido toda la vida vuelve a recibir más daño sale ahora sí el campo de batalla las personas retiradas no podrán volver a unirse a la batalla mediante curación ni otros métodos oh interesante listo está muy claro entonces habilidades o menú a ver habilidades que habilidades tengo disparo único no hundimiento a ver disparo disparo doble directo al objetivo ninguno me sirve no hay una forma ah pero puedo moverme cuánto puedo moverme ah puedo estar cerca ahora sí habilidades ataque disparo dos balas seguidas a un enemigo dice que es resistente hay diferentes tipos de daño directo al objetivo hundimiento a ver este que dice que es de daño alto tiene animaciones que bien uy no disparar también ah bueno soy resistente jejejeje desenfunda uy tengo la habilidad de contraataque parece wow esto sí está bien chévere y última vez que lo ataque ya con esto se muere adiós amigo se acabó la partida has vencido ok qué chévere qué chévere qué chévere a ver casa recompensas perro loco ahora sí qué tenía que decirme mal nacido ah con que esas estamos acá conmigo maldita sea no te atrevas a rehuirme de nuevo no no lo vamos a matar mátame nos va a perseguir asusté al caballo y salió corriendo qué pasó perro loco cómo has podido dispararle a mi reina matar a un hombre es una cosa pero a su caballo es sagrado no pero no lo maté salió corriendo se asustó aún no he terminado adiosito ah sobre todo alcanzar a un caballo no mijo adiós nos vemos ¿dónde se cancó el caballo? otro pueblo ah ya llegamos al pueblo y será el pueblo donde nos buscan o otro pueblo el viajero ay qué chévere esta parte estas animaciones así combinan muy bien lo del pixelary 2D con un efecto 2.5D creo que se llamaría esto ahí llegamos ah sí sí es el mismo lugar donde estuvimos mire ahí está la oficina del sheriff el radar de la esquina inferior derecha de la pantalla sirve para identificar zonas inexploradas ok podemos ah podemos andar libremente por la zona y para guiarte hacia tu objetivo actual en gris es la ruta hacia la zona inexplorada azul ruta hacia zona explorada dorado o amarillo o naranja ruta hacia objetivo actual y la banderita objetivo actual ok el radar se puede activar o desactivar mediante la opción mostrar radar no me gusta siempre con radar y no sé es chévere si quieres abandonar el capítulo actual y jugar otro si ajustes desde el menú principal selecciona volver a elegir capítulo ok listo a ver ah entiendo los puntos inexplorados o sea que básicamente puedo entrar a casi cualquier lugar de acá y ver qué es lo que hay o todo eso ¿cierto? a ver oh sí 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 miren puedo entrar por ejemplo a la oficina del Chery vamos a ver qué pasa cerrado ok vamos a cerrado que no sé qué será no puedo girar la cámara eso sí veo aquí qué es cerrado también aquí qué es todo está cerrado como que ya sabían de que yo venía a ver cerrado pues parece que nos va a tocar entrar al al bar sí tabernacri era la descripción del lugar llegué y allá está mi cartel todos se quedaron callados ¿qué pasó perros? ¿los asusté? ¿qué pasó mijos? el otro sí siguió el mariachi solito quedó con las maracas cantando cierra el pico bueno hablamos bueno allá hay algo que brilla me llama la atención pero hablemos con esta gente ¿eres un qué vaquero? ah pues que no eso es tequila tequila eso es lo que quieres ¿no? saludos compadre aquí todos nos llevamos bien a ver veamos estos tipos quiénes son ah bueno son aldeanos ¿no? no me hablan ¿qué puedo hacer por ti? este está temblando ok vamos por esto un frasco de linimento herbal ¿eh? chévere ¿no? cerrado si hay más cosas que brillan las puedo agarrar ¿no? pero no veo más aparte de lo que ahorita estábamos ah pero sí puedo entrar a diferentes lugares oiga no tiene derecho a entrar en mi cuarto de ese modo ¿ah es un cuarto? ok perdón pensé que era más bien como pues como una oficina porque pues ella está ahí como en un pero es chistoso porque la única que podía ver pero bueno bajemos y hablemos con este tabernero saludos forastero ¿tienes sed o quizá desea algo un poco más fuerte? ¿cómo no? invita a la casa si se nota que ya se dio cuenta quién soy me dudo calor hacia ahí fuera uy ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿otro que busca problemas? a ver perro ¿este también es perro loco? tabernero lo de siempre se dio cuenta de mí oye forastero parece que te has sentado en mi taburete favorito oye ¿estás sordo o te falta un hervor? ya está bien ok salió la chica que estaba en el cuarto ¿acaso tiene tu nombre? porque yo no lo veo ¿y tú? entras aquí como si esto te perteneciera sin gastar un maldito centavo gracias pero clientes así nos sobran Annie muñeca no hace falta que montes el numerito me hice acordar un poco de Back to the Future 3 la de volver al futuro 3 que es en el viejo este ¿no? Annie le dice el camarero ¿no? tranquilízate como que se va a formar una pelea entre Annie y el forajido no te atrevas a hablarme así hombre tú eres fuerte paseándoos por aquí como si todo esto fuese vuestro solo porque os cuelga algo entre las piernas Wayne James ah son ellos los nombres y Clint César vosotros tenéis pelotas ¿no? mi Annie cállese la dieta tan fogosa y salvaje una auténtica fiera me encanta lo digo en serio muñeca vente conmigo apártate de mí tenga y no le doy otra nomás porque Annie, muñeca, sé que no te has atreviado A levantarme la mano Porque hay cosas que un hombre no puede tolerar Déjala en paz Otro más Esto sirvió una fiesta Ah, debe ser el hijo de ella Uy, ese sí empujó al tipo Y es un niñito Billy Pero si es el valiente mocoso del sheriff ¿Has venido a resolver el entuerto? Siento decirte esto, chaval Uy, lo agarró Pero no tengo tiempo para tonterías Uy Lo empujó tanto que quedé sentado en el otro banco Ups Lo siento mucho, forastero El chico es un poco impertinente Pero espero que puedas perdonárselo Ya sé qué vamos a hacer Te invito a un trago para arreglarlo Ja Tabernero Leche para mi nuevo amigo Leche Ahí va Es lo que beben los tipos delicados como tú, ¿no? Ah, este tipo está aquí se busca ¿Me bebo la leche o se la devolvemos? No A mí me gusta la leche Y eso no tiene que ver nada con carcer delicado Me la voy a beber Deliciosa Para los huesos Para los huesos Mira eso Pues sí que tenía seco el gaznate Creo que mi amigo necesita otro trago Tabernero Más leche Perfecto Perfecto Proteína para los músculos Me la tomo con gusto ¿Es lo que ven los tipos delicados como tú, no? Pues me la bebo Pues me la bebo Me la bebo ¿Qué es lo que me la bebo? Lo chico es que el niño es el único que se queda viendo A ver, se la vamos a devolver A ver, ¿qué pasa? ¡Uy! ¿Qué se siente? ¿Qué pasa? ¿Exprecias mi generosidad? ¿Por qué si no ibas a devolver la leche ante mis narices? Y encima llevo un resacón Pero eso me lo tengo bien merecido por tragarme el meado que sirven aquí A ver si lo adivino No es que odies la leche Es que no puedes digerirla Si no es directamente la teta de tu mamá Uy Oiga, no sabía que este juego fuera como tan adulto Porque mira la respuesta que le da Puede que la de tu madre Vamos a responderle eso ¿Cómo? ¿Te has cansado de vivir? ¿Es eso? ¡Pelea! 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 ¡Uy! Este man es re feo A ver ¡Monos! Vamos a darle una buena tunda ¡Uy! El man también se puede mover Y se puede reubicar Vamos a darle con hundimiento Vamos a darle con hundimiento ¡Ah! ¡Se quitó! ¡Se quitó! No sabía que se podía quitar Y yo también me puedo quitar ¡Ah! ¡Ok! ¡Es en tiempos realos! ¡Wow! No, esto no No me lo esperaba ¡Uy! No esperaba algo como Como esto que acaba de ocurrir Ahí lo único que me ayuda Es la... eso Ese ataque Que él hace ¡Rápido! ¡Antete que se mueva! ¡Ah! ¡Qué bien! Derrotado ¡Uy! Pero no esperaba Que en el juego Podamos movernos Mientras nos atacan Y también Eh... Ellos se pueden mover Si los atacamos Esto me parece Algo interesante Porque a pesar de ser Por cuadrícula Es en tie... O sea, es... Eh... O sea, los personajes Se pueden mover En tiempo real Esto no quedaría así ¿Me oyes? Recibirás tu merecido Espera y verás Ahora sí se fue chillando ¿No? Ahora sí que ¿Me tienen miedo? O ya no Entonces... ¿No está con los tarados? Eso ha sido La repera A Pike No se le olvidará Fácilmente esa paliza Ok, se llama Pike Con él de nuestra parte Seguro que podremos Con ellos O sea, conmigo A Sony ¿A qué viene ese escándalo? ¿El sheriff o quién? Ese sí es el sheriff Sheriff Ese tipo de aquí Acaba de llegar al pueblo ¿A buenas horas? Justo a tiempo Como siempre Ah, le está reclamando Al papá, ¿no? Mi padre El sheriff El cobarde Ese niño ¿Cómo se atreve A decirle eso al papá? Billy, hijo Trata de comprenderlo Solo con mirar mal A estos tipos Ya tenemos el lío montado Pero si no le hacemos frente Siempre será lo mismo Por favor Ani No quiero oírlo Nuestro sheriff Mi hermano En este pueblo No hay más que cobardes Ah, ok El tabernero es el hermano De Ani Y bueno Aparte el sheriff O sea, está decepcionada De los dos Este niño Este niño tiene más agallas Que todos vosotros juntos Sheriff Escucha Este tipo de aquí Puede que sea la solución Ay, me van a usar Por desgracia Buena gente Me temo que habéis juzgado mal A este tunante ¿Quién llegó más? Ah, el perro loco No, que a veces une más gente A ver, perro loco Su nombre le precede Y se queda bastante corto Merecéis saberlo Así que prestad atención El niño Fiel Ibirris Sí Eso es Ese de ahí Es el mismísimo Demor Uy A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Moverme? Un momento Es él El del cáter Se busca Hasta ahora se dio cuenta Este pendejo Ah, tan chévere esa parte 5 mil dólares Vivo O muerto Y aquel que lo atrapara Seré yo Perro loco Mentiroso Puedo hacer muchas cosas Muchacho Pero mentiroso no Usted es un buen tipo ¿Verdad señor? Bueno, ahí sí me toca decir Que no soy ningún santo Porque Por algo me estarán Entonces buscando ¿No? No, no No me lo creo Pobre niño Se decepcionó Jejeje Nunca se te ha dado bien Los críos ¿Eh? Niño Reina sigue ahí fuera Perdida o muerta En el desierto Ah, la La El caballito La yegua Perdón Pero pronto Pero pronto pagarás Pero pronto pagarás Por eso y por todo lo demás Fuera Ahora Es Es un duelo Uy, otra vez Uy, otra vez Otra pelea Un duelo Ah, pero de estos De disparar primero O a qué se refieren Si es un duelo Un duelo Ni se te curra pensar En huir Uy, un duelo Como en el viejo este Y nosotros ahí Quieticos Ni nos movemos Para nada Bueno Pues a ver ¿Qué dice este niño? Va a ganar ¿Verdad? O sea ¿A mí qué me importa Niño? A ver ¿Qué dice este? Wayne Nada Creo que hace referencia A nombres de actores O de personajes De películas Del viejo este Por ejemplo Wayne ¿No se referirá A John Wayne? O por ejemplo Por aquí Clint De Clint Eastwood Annie Haced lo que os dé la gana Pero que sea afuera Que dice Menudo día La cosa se ha desmadrado En un instante Suerte forastero Bueno Pues vamos Ah, pero esperen Ahora sí puede entrar Al cuarto de la muchacha Antes de que ella se dé cuenta No, ya no Lo cerró Ok Vamos afuera a ver Cómo será Daño de ca... No me dejó leer Pero bueno A ver Vamos a ver Cómo funciona esto O si es el mismo método De pelea de ahorita Efectos interesantes ¿No? Muy a lo película Nunca antes te había visto Esa mirada ¿Estás triste al ver Que nuestra larga relación Toca su fin? Lo entiendo De veras que sí Pero todo lo bueno Se acaba Y eso es lo que vamos a hacer Niño Acabar con esto Diez pasos Cada uno Damos cinco Yo cuento En el quinto Nos volvemos Y disparamos ¿Entendido? Uff Vamos a ver ¿Con qué se dispara? Con A, ¿cierto? De acuerdo Uno Dos Tres Uy Allá hay uno Que se está Que se está cogiendo La cabeza Cuatro Cinco Rápido ¿Qué? ¿Por qué le disparamos A las Ah Mira El perro loco Estaba disimulando Porque en verdad Había gente escondida Y nosotros le seguimos El juego Wow Estos sí son plot twists A ver Estos tipos Estaban escondidos Wow Todos se dieron cuenta Es uno de los tarados Esos dos pistoleros ¿Cómo lo sabían? Y te dice Somos hermanos Maldita sea mi suerte Estos bobos Se han cargado Un buen duelo Repámpanos Los dos son la repera Ahora el niño Está emocionado Si contásemos Con su ayuda Quizá Y solo quizá Podríamos enfrentarnos A los tarados Oiga Qué buenas historias Increíble Que nos perdiéramos Por tantos años Un juego como este 30 años casi Escuchad Os garantizo Que hay muchos más En camino Y estarán sedientos De sangre Tenéis que ayudarnos A luchar Hombre Si lo pintas De ese modo La verdad es que Nunca me he atrevido A rechazar a una mujer Lo siento niño Pero nuestro duelo Tendrá que esperar Pero solo hasta que Acabemos con los tarados Buena historia Buena historia Y aquí están Como de fiesta Ahora si puedo hablar Como que con todo Sinceramente Ninguno sabe Disparar así de bien Igual nos llevamos Nosotros El tiro En lugar de los tarados Ok Seguro que hay algo En lo que podamos ayudar ¿Verdad? Esto es todo tembloroso Oye Si de verdad vais a quedaros A luchar Entonces nosotros También lo haremos Bien Disparáis Que da gusto De eso no hay duda Pero aún quedan Como mínimo 15 Uuuu Vamos a ver Ah bueno Perro loco está ahí No somos más que unos Pobres mariachis Atrapados por su destino Como no escapemos De este pueblo La sangre correrá Como el vino Esto Los dos Soy rapidísimo Sé que acabaremos Con estos forajidos Con vuestra ayuda Los dos Soy Ay ya Si lográis deshaceros De esos maldancidos Os prometo Que os compensaremos Tenemos algo de oro guardado Si sobrevivimos Será vuestro Apuesto a que pensarás Que él le puso bendición Al pueblo Estaba de guasa Pero te equivocas En el pasado Estas calles Estaban plagadas De buscadores de oro Que pretendían hacerse ricos Por eso ha venido esta banda Para arrancar Las últimas tiras de carne De ese hueso roído Ush Sabes quién los lidera ¿No? El único superviviente De la séptima de caballería Un demonio Que tendría que estar Criando malvas Los forajidos Los llaman Odio Lo siguen a todas partes Es su pastor sin alma Ush A odio Pero se forma una palabra Con odio Seguro que levantará El campamento En cuanto se entere Vuestra hazaña No perdona Ni una Ok Pues hablemos Con perro loco Lo tengo Si nos superan El número Habrá que librar Equilibrar la balanza Antes del gran final Le extenderemos una emboscada Niño Prepararemos trampas Y demás Para dejarnos En jaque Cuando lleguen Así venceremos Dicho esto ¿Qué va a hacer? Me parece indecoroso Que hagamos Nosotros todo el trabajo Sobre todo Teniendo en cuenta Que esta es vuestra causa Ok Todos tienen que colaborar Yo voy a ayudar Al estilo anime Y yo Y yo Ahorita todos Yo Y haré Yo haré lo que pueda Yo Contad conmigo ¿Alguien más nuevo? What? Siempre alguien nuevo ¿No? Cariño Mira las esposas De estos tipos Que ni siquiera se paran Taló para él Ya sabemos que Agachando la cabeza Y quedándonos callados No cambiará nada Se llama Dallas Pues yo digo basta Prefiero afrontar la situación Pase lo que pase Pero cariño No No es Ella tiene razón Sí Estoy harto De que nos mangoneen ¿Y tú qué dices? César Bueno Vale Sí A mí también me tienen Hasta los mismísimos Eso La cosa va en serio Sabía que lo harían Bien compadres Ha llegado la hora Pusieron más música Por la libertad Y por la justicia Los mariachis Se unirán A la revolución Eje Parece que hemos sacado Un cuento ¿Verdad? Me parece que solo faltas tú Por aclarar tu posición Sheriff El sheriff Es el más como perdido Ahí Yo Hasta el chino Le pagó Un cachetado Billy ¿Qué haces con la insignia De tu padre? Se la quitó Y se la va a poner Tome señor Usted se la merece Se la quitó Al papá Y no la dio ¿Mi papá? Mi papá No es digno De llevarla Pobre cuchito Ains Llevo demasiado tiempo Viviendo atemorizado Temeroso de lo que podía suceder Si me atreví a hacer lo correcto Pero ahora lo veo A veces hay que avivar el fuego Para forjar un futuro mejor Puede que te llamen El niño Fidel Ibirris Pero para mí Eres un buen hombre El mejor para este trabajo Así que quédate Esa insignia Y para cuando el polvo Se haya asentado Rezo por haber hecho Lo suficiente Para recuperarla Una insignia Cherife Supongo que ya está Todo dicho El niño y yo Buscaremos todo lo necesario Para la emboscada No tiene sentido Pediros ayuda A todos Apuesto a que tenemos Algo más de experiencia En estos asuntos Bien Está Esas aventuras Muy interesantes El tiempo es oro niño Será mejor Que no nos distraigamos Julgando por aquí O no Nos dará tiempo A prepararnos Perro loco Se ha unido El grupo Ok Se unen otros personajes No solo el personaje Que manejamos principalmente Atacarán al amenicer Siempre lo hacen En cuanto el sol Aparezca por el horizonte Entrarán cabalgando Por ambos lados del pueblo Eso significa Que tendréis hasta La octava campanada Para prepararlo todo Solo tendremos esa oportunidad Si no estamos listos Cuando lleguen Sea como sea Cuando tengáis Todo lo necesario Volved aquí Estamos listos Para cumplir Con nuestra parte Solo tendréis Que avisarnos Preparación antitarados Cuando suene La octava campanada Al amanecer Los tarados Entrarán al galope En la ciudad Escucha atentamente Los consejos De perro loco Y colabora Con los aldeanos Para colocar trampas Antes de la llegada De los forajidos Que chévere El juego también Nos muestra Un ciclo de día noche Que me parece Muy bueno Tienes dos opciones Antes de la llegada De los tarados Registrar el pueblo En busca de objetos útiles Para atender trampas O pedir a los aldeanos Que creen trampas Con los objetos Del inventario Cada instante cuenta Así que calcula Tus movimientos Ok Un consejo niño No olvides este momento Guarda el recuerdo Ya me entiendes En caso de que todo Se tuerza O sea Guardar la partida Se refiere A ver ¿Cómo se guarda? No Con los botones clásicos No se guarda Ah Ahora sí Guardar partida Guau Que bonito El menú Todo Me parece tan genial Equipamiento A ver Que equipo Tiene cada uno Insignia de sheriff ¿Qué le sube? Bueno Se la colocamos ¿No? Habilidades Formación Ajuste Ah bueno Estos son ajustes Del juego Listo Pues empecemos Señor Creo que esto Le será útil Un tirachinas Uy chévere Nos dieron cosas Puede que no se posanaba Pero no fallo Con mi tirachinas No Todavía no Solo tomaré Como un no Ok Vamos a pedirle A cada uno Que nos ayude Rápido 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 A ver A ver Dice que en las habitaciones Pueden haber Ok En las habitaciones Pueden haber cosas Miren Sí Útiles Un frasco de linimento herbal Ok Solo lo que brilla Es lo que nos sirve No Madre Dice que el apuro amanecer No Uy Casi hay cosas Nada Una botella de tónico Un frasco de linimento Morral de aceite Eso puede ser bueno Nada Sigamos Subamos a las otras habitaciones Oiga que genial esto Por acá Si hay algo Oh oh ¿Qué es esto? Esta es una de mis más preciadas posesiones Es un cartel de mi bailarina favorita Se llama Jennifer Derrocha grasa y energía ¿No te parece? Sensual Aunque un poco intimidante Pero de un modo Que la hace más atractiva incluso Me rompería el corazón Pre Separarme de él Pero si verdad Nos Si verdad Os hace falta adelante El póster favorito Del tabernero Sí Ah Sirve como bomba Como atracción Para una bomba ¿Esto qué es? Las ganancias de la semana Ah ok Ok Es dinero Lo siento Os lo ruego Si es el dinero Del lugar Ok No lo agarremos No tenemos por qué A ver Acá ¿Qué hay que agarrar? Para agarrar Oye Lo que sea menos eso ¿Me oyes? Ok ¿Pero qué es? Está bien Será mejor darse prisa Niño ¿Qué será? Lo que ya tenía ahí Bueno El tiempo apremia Por acá Si hay un cofre grande Tira de cecina Ok Bien Listo Creo que Ya exploramos Todas las habitaciones Eh Uy madre Primera campanada Dijeron que octava Ocho campanadas ¿No? Al oeste del bar Hay un almacén Ok Al oeste Al oeste Ok 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 Oeste del bar Por eso Lo que están Inexplorado Debe ser este lugar Sí, sí, sí ¿Será este? No, es una cervecería Botella de tónico Ok Sigamos rápido Rápido Que hay que tender las trampas Y es muy chévere Porque los puntos azules Nos muestran Que ya Recorrimos esa zona A ver ¿Qué hay por acá? Nada 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 Por acá Hay una puerta debajo Sí, sí Hay cosas aquí Morral de aceite Excelente Nada Oiga Está Está genial De verdad No entiendo Como una historia Como esta Nunca nos llegó A occidente Está muy hermoso Ojalá el juego No vaya a salir Muy caro Porque Ay Qué decepción A ver Creo que si alcanzamos Antes de la octava campanada No, miren Esta sí es en la bodega El almacén Sí Zanahoria Zanahorias Aquí Esto no lo podemos agarrar Desde atrás Si no toca Desde aquí Nada Por acá Hay otra cosa brillando Una botella de brea Uh, brea Excelente Vamos a ver Qué hay por acá Por allá arriba Hay algo Zanahorias Por acá hay algo más Un montón de caca Ok Y aquí también hay algo Botella vacía Ok Con botellas de aceite Se pueden quemar Cualquier cosa enseguida Tardaré un buen rato En prepararme ¿Crees que merece la pena? Pues sí, claro Vale, te voy a enseñar Cómo se hace Listo Fuego embotellado La enciendes Y la lanzas enseguida O sea Como cocteles motolop Ok Bien, bien, bien Excelente ¿Qué más podemos armar? O sea que hay que conseguir Más botellas vacías Nos pueden servir A ver Este que Oh Segunda campanada Segunda campanada Sí, sí, sí Ay, Dios mío ¿Qué pasó? Nos habían dicho que Ay, no O sea Ni siquiera de verdad Nos dejaron jugar O sea Era como un truco Has llegado al final De este capítulo En la versión de prueba Puedes guardar tus avances Y continuar desde Este punto En la versión completa Quedan pocas horas Para el amanecer Y Fidel y Virris El niño Y perro loco Así Ayudan a los aldeanos A prepararse A la llegada De los tarados El destino de bendición Está en tus manos Ah, genial ¿Cómo, cómo? Cancelar No, espere Aquí le doy ¿Qué? ¿Guardar? Ah, sí Para guardar Bueno Amigos míos Muchas gracias Por haberme acompañado En la demo O sea Hay dos capítulos más De pronto los voy a jugar O de pronto no Ya vamos a ver Y los mostraré En otro capítulo Por el momento Dejemos con este El salvaje o este Que está hermoso Está bonito Me pareció maravilloso Si así es esta historia ¿Cómo serán las demás? Porque realmente Atrae mucho el juego Qué bonito Qué bonito Que ahora sí Podamos probar Un juego Que salió hace Casi 30 años Y la gente Quería probarlo Además en español Así que Gran trabajo De verdad Recuerden Sale el 27 de abril Y bueno amigos Eso es todo No olviden darle like Comentar Suscribirse Y bueno Nos vemos en la próxima Bye bye Tchau 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 Tchau